Un hombre probado, él sabe de todo, es un hombre probado y sabe de todo, pregúntele a Juan, pregúntele a Juan, pregúntele a Juan, pregúntele a Juan. Señores, ¿y qué es eso del famoso pacto eléctrico que está supuesto a firmarse en este mes? ¿En qué consiste eso del pacto eléctrico? Bueno, miren, este mes se supone que eso va. Ok, ahora, el calvario que hemos vivido desde siempre los dominicanos es la terrible crisis del sistema eléctrico en nuestro país. En donde los cortes de energía no dan respiro a los sectores más empobrecidos, con plantas ahí generadoras que nos saquean los bolsillos. Hace ya tres años que el presidente Medina convocó a los diferentes sectores, el gubernamental, el empresarial, social, laboral, para que se iniciara un proceso dirigido a la reforma del sector eléctrico en el país. Es el llamado Pacto Eléctrico Nacional. Bien, bien. En este sentido, el ministro de Energías y Minas y miembro del equipo coordinador del Pacto Nacional, Antonio Isa Conde, mostró satisfacción por los avances que había tenido ese consenso. Y cuando ya está listo el documento final para ser firmado, se levantan voces contrarias que plantean que dicho pacto no será la solución al problema del sector y que lo único que creará son más problemas y más carga para los usuarios regulados. Con una alza de la tarifa, señores, de un 17%, si nos llega a nosotros eso, no acabamos. Un 17% de aumento a partir del 1 de julio de este año. Bueno, pues se podrá, se pondrá, perdón, en vigencia esa tarifa, supuestamente ajustada trimestralmente en función de las variaciones en el precio medio de compra, las variaciones en la tasa de cambio, la reducción de pérdida y la mejora de la eficiencia. De acuerdo al presidente de la Asociación de Empresas Industriales de Herrera y el Gran Santo Domingo, Antonio Taveras Guzmán, se subirá un 17% de entrada a la tarifa y luego, si tienen éxito en corregir las pérdidas, la irán bajando cada año. Y ahí, ahí es que la puerca de Bartolo retuerce el rabo. Se redacta un documento en donde la población y los medianos y pequeños empresarios pagarán la java de las históricas deficiencias del sector eléctrico. Mientras que la componenda entre políticos y grandes empresarios se echan fresco, se echan fresco, no lo dejé ahí, se echan fresco y se llevan la gran tajada. De igual modo, piensa el experto en el tema eléctrico, Milton Morrison, cuando plantea que al aplicar el pacto se va a generar un aumento de la factura eléctrica y los usuarios tendrán que asumir las pérdidas que ha generado el sistema. Oiga, si el pacto eléctrico, ese que está ahí, no va a beneficiar al consumidor, ¿verdad? No va a beneficiar al ciudadano. Estoy de acuerdo en que no tiene ningún sentido firmar ese pacto. Eso es así y no hay de otra. O jugamos todos con las mismas reglas o se rompe la baraja. Esto es Teleuniverso al Día. Usted se queda con nosotros. Ya regresamos después de la pausa.